Invitación, Sao Paulo, Brasil. Nuestro bautizo y mis 15 años. Sábado 24 de noviembre del 2018. Néstor Álvarez Martínez, Sofía Mónica Flores Huanca. Pensar que ayer los vimos nacer. Hoy damos gracias a Dios por verlos crecer y seguir siendo la alegría de nuestro hogar. En la vida hay muchas cosas que se comparten. Una de ellas es la amistad. Es por eso que tenemos el placer de invitarles al bautizo y 15 años de mis queridos hijos. Gisleini y Eder Alain. Gisleini y Eder Alain. Que se efectuará el día sábado 24 de noviembre a horas 10 de la mañana en la iglesia Nuestra Señora La Paz. Ubicado en la Zúa, Dogliserio 225, Basio de Libertad. Pasada la ceremonia religiosa, juegan a acompañar al Salón de Eventos Poma. Ubicado en la Zúa, Dr. Miguel Paulo Capalbo, número 134, Basio de Caninde. Padrinos de bautizo y 15 años de Gisleini. Zene Poma Montaño. Eli Bazzera de Poma. Padrinos de bautizo de Eder Alain. Abdón Zenón Cochichambi. Juana Colque de Chambi. Padrinos de torta de Gisleini. Juan Martínez Álvarez. Rocío Vicente de Martínez. Padrinos de torta de Eder Alain. Clemente Espinal Segales. Rosmery Callizaya de Espinal. Padrinos de decoración. Héctor Nikisi Carrillo. Hilda Fernández. Invitados especiales. Fraternidad Señorial Illimani. Fraternidad Fanáticos del Folclore. Y otros. Esta fiesta estará amenizada por los siguientes grupos. Grupo de Garzones Juveniles Académicos Bar. Joviño Cruz y su grupo. Los Siglos en tu Corazón. Los Siglos de América. Cada vez más. A quienes no podemos hacer llegar la tarjeta de invitación, les hacemos extensiva mediante la presente. Invitan los padres. Néstor y Sofía. Cobertura de foto y video. Leo Producciones Brasil. Agradecemos su gentil y grata concurrencia. 24 de noviembre del 2018.